A pensar más con Rosa María Palacios. Cuando pasó por el misterio de la mujer, tuvo una memorable pelea con Ana Jara, ¿no es cierto? El tema de los pañales. Sí, qué bueno que me das la oportunidad de... Estigmatizante, porque las mujeres solo se pelean por pañales. Pucha, no, 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 mira, es un... Y este es un ejemplo que lo quiero compartir con aquellos que quieren ser funcionarios públicos. Cuando yo encuentro, es un tema que ameritaba investigarse, porque no lo tenía claro desde un inicio. Solamente encuentro en almacenes mucho caos, mucho desorden de muchísimas cosas, y entre esas tantas cosas, había pañales. Se ha posicionado con el tema de pañales, pero en el fondo eran 50 millones de compras de muchísimas cosas. Desde botas, frazadas, zapatos, shampoos, peines, etc. Yo encuentro secados y simplemente pido a los funcionarios que me ayuden a entregar, a donar, a hacer convenios con el Ejército, con hospitales. Pero en medida que se iba escarbando, nos encontramos que había un tema realmente complicado y que ya era de presumible corrupción. Convoco a la Contraloría, de allí sale la investigación de Fiscalía. Y funcionarios, que seguro me apreciaban, me decían, Ministra, no se meta, nunca escarbe, porque se va a ganar problemas y en un momento la van a empapelar o usted se va a complicar la vida. Si yo hubiera sido cómoda, y nunca lo voy a hacer, ni lo he sido en mi vida, ni lo seré, nunca, hubiese dicho, de verdad, ¿para qué me meto en este problema? Lo entrego todo y tranquilito, yo aquí nada más. Y yo nunca quise pelearme ni tener problemas con Ana Jara, sino que fue la ministra que estuvo antes que yo. Y que fue en su gestión y que se hicieron las compras. Está la Fiscalía, yo espero que haya llegado a resultados. Entiendo que Ana Jara tuvo abogados, el señor Aluizu, el señor Gamarra, los funcionarios también, no sé a qué nivel ha llegado ese tema en la Fiscalía. ¿Qué es lo que era inocente? Y los funcionarios están siendo procesados, creo que sí en la Fiscalía. Pero digamos, el escándalo que ella había comprado pañales, pues ese, era un escándalo. Eran unas compras, sí, 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 fue un escándalo, pero que se dio, todo eso se dio en el 2013, mucho antes que yo fuera ministra, ¿no? Entonces, sí, es más fácil no comprarse pleitos, es mucho más fácil y lo pasaría por agua tibia. Pero se vio con un pleito, más un pleito político que un pleito jurídico, les digo. Por los medios, ahí va la responsabilidad. ¡Ah, culpa de nosotros! Siempre. La percepción de que sea un pleito político, porque en mi caso nunca podría ser un pleito político, era una denuncia. Imagínate, y eso es lo que se acusa muchas veces, por ejemplo, el tema ahora de Keiko, cuando estuvo procesado, dirigente de la APRA, Alan, en fin, siempre se dice, no, es un tema político. Bueno, pero hay temas que son políticos y hay temas que son judiciales, ¿no? Y yo creo que eso tiene que finalmente resolverlo, la justicia. A veces no nos gusta lo que resuelve la justicia. Ahora, en la lista de personas con sentencias civiles, ¿ha aparecido usted también? Yo lo transparenté, yo lo dije. Claro. Así es, así es, lo dije. Es el tema de la empleada que sacaron cuando justamente estaba en el ministerio. Fue quizás uno de los, creo que es una de las circunstancias más dolorosas que me ha tocado vivir como mujer, como persona, porque yo le tenía muchísimo cariño a ella. En su vida, en su futuro, ella tendrá que enfrentar con su conciencia, porque lo hizo, eso nunca lo voy a saber, no sé qué sube detrás. Pero bueno, fue una sentencia que fue declarada infundada en parte. Ella recibió al final mucho más recursos. Nunca fue un proceso. Ella me hizo la denuncia, pero nunca acudió. Nunca la vi, la busqué, quise saber qué había pasado, porque nos despedimos para una Navidad, que me tuve que ir a ver a mis padres a Huánuco, quedamos que regresando a la Navidad nos encontrábamos, y ya nunca más desapareció, y me hizo la denuncia los primeros días de enero. Entonces, podría contar toda la historia, pero se le paró la indemnización que ella reclamaba. Muchísimo más. El juez decretó algo de 600, pero yo, semanas antes que el juez decretara, yo le había dado 10 mil soles. Ajá. A través de un depósito, porque nunca lo encontré, desapareció. Ya. Desapareció. Depósito en cuenta. Desapareció. Muy bien. Y bueno, es algo que quedó allí, y es algo que lo voy a asumir. ¿Y cuánto ordenó el juez que se le pagara? 600 y pico. ¿600 soles? Sí, 600 soles. No, es que yo ya le había dado. Ah, ya, 600 soles más. Es que se decía, por ejemplo, que yo la había despedido. Mentira, nunca la despedí. Me despedí de ella para ir a Navidad a pasar a Huánuco. Claro. Se decía que no le pagaba la gratificación. Mentira, siempre le pagaba la gratificación. Mi error fue el no ponerle en el seguro, y eso lo he aceptado siempre, porque me lo pidió. Me dijo, yo tengo mi CIS, por favor, eso páguemelo como un sueldo. Fue mi error, y definitivamente nunca lo voy a repetir. Pero sí fue un tema muy doloroso, y que yo lo he transparentado, y que siempre lo voy a aceptar, y es público, ¿no? Pero sí, la traté siempre bien, le tuve mucho cariño, y bueno, y le deseo lo mejor, ese donde esté.